José Mari que sustituía a Cristian Bieri a los dos minutos de encuentro Fue un balón que Kiko le mete al exsevillista que se va en velocidad de Paco Realiza un espectacular quiebro a Ramis y bate posteriormente de tiro cruzado a Songo El atlético había salido con inusual fuerza ofensiva, de nuevo José Mari es el protagonista El deportivo fue poco a poco ganando metros pero fue muy incauto a la hora de definir Ni Abreu ni Hachi tuvieron puntería y ahí acabó prácticamente el deportivo Lo demás fue un puro monólogo del atlético que volvió a encontrarse con el gol a los 20 minutos en otra cabalgada de José Mari Que una vez más dejó en evidencia la defensa La intención de José Mari era centrar para Kiko pero Paco intercepta el balón y lo mete en su propia portería Los coruñeses reclamaron fuera de juego pero como se observa no existió El trabajo que realizó José Mari fue sobresaliente, siempre en la boca de gol Desplegando una enorme potencia en el contragolpe y desbordando en velocidad Nadie se acordó de Viega Lo único que podía hacer el Depor era controlar el balón e intentar sorprender a Molina en los lanzamientos de falta Pero tampoco estuvieron finos El Atlético iba a sentenciar el partido en el minuto 43 con un dudosísimo penalti sobre Kiko Que es interna entre dos defensores y es cargado por Armando Santi con un disparo fuerte y alto lo transformó en el 3 a 0 En el segundo tiempo el Deportivo salió con otros bríos pero igual de ineficaz en ataque Apenas creó ocasiones de peligro Lo único destacable fue la labor de Hachi Un jugador muy inteligente que sin duda acusó la ausencia de Flavio Coisesao Aún así su trabajo en el centro del campo fue lo mejorcito de un equipo que ni presionaba ni tenía personalidad Y lo más bonito del partido lo puso Milinko Pantic con esta vaselina que repele la madera Aguilera pecó de inocencia al rematar flojo el posterior rechazo Y puro arte es lo que hicieron José Mari con ese sombrero a Paco Y Kiko con ese remate de espaldas Pero no todo fue positivo Tres entradas duras acabaron con dos jugadores en los vestuarios Primero Hachi ante la entrada de Ramón Y después José Mari ante Paco Y la salida de Jack Songo Finalmente David sufrió esta entrada por detrás de André Al final el 3 a 0 mantiene vivas las ilusiones europeas del Atlético Y reabre las heridas en el Deportivo Sobre el mántico Campagnolo no recordará con agrado el día de su debut en la primera división española Seis goles que querrá olvidar Pero que los aficionados salmantinos sí recordarán El primero espléndido Una gran jugada de Rogerio a los 4 minutos y medio Abre el camino de la victoria salmantina Hasta de cuatro hombres se marcha el portugués de la Unión Para conseguir su primer tanto en España El Valencia intenta reaccionar pero se muestra inocente en ataque Una buena jugada de Mendieta no es aprovechada ni por Farinós Ni por Blauic ni por Claudio López Finalmente despeja Sito Rojo manda a sus hombres hacia adelante Y estos le complacen a los 25 minutos a lograr el 2 a 0 Lanna aprovecha un rechace de Fernando Y con la mano consigue el segundo tanto Los valencianos reclamaron con claros argumentos la validez del gol Un tanto que al igual que el de Rogerio Es el primero de Lanna con el Salamanca La Unión ofrece a sus aficionados un fútbol de vértigo con múltiples ocasiones El disparo es de Pauleta El Valencia sigue fallando clamorosamente en ataque En esta ocasión Blauic En medio de un sinfín de oportunidades Pauleta logra el 3 a 0 a los 42 minutos del primer tiempo El portugués vuelve a desplegar el vuelo de la gaviota Después de una sequía anotadora El partido no tiene pausa Y las ocasiones siguen llegando Campañolo salva ante Pauleta En el segundo tiempo el Valencia parece despertar Angulo le da más movilidad a su ataque En una de sus jugadas Puentes Leira señala penalti Por la entrada de Pauleta Una infracción más que dudosa Ya que parece que el portugués pega al balón Pero Mendieta con un lanzamiento flojo Hierra la oportunidad de conseguir el 3 a 1 Son los minutos negros de Mendieta en el encuentro Ya que poco después cabecea fuera a un metro de la portería El Valencia se hunde definitivamente Cuando Carboni ve su segunda tarjeta amarilla a los 18 minutos El italiano comprendió rápidamente el alcance de su acción A partir de aquí Campañolo evitó una debacle aún mayor de su equipo Primero al detener un cabezazo de Pauleta Mientras Angulo todavía intentaba cortar distancias Lo evita Estelea Pero a los 29 minutos Puentes Leira señala el segundo penalti de la tarde Este bastante más claro Por la entrada de Angloma sobre Popescu Pauleta consigue el 4 a 0 Es su undécimo tanto de la temporada En pleno festival de juego y goles Llega el quinto en una magnífica jugada Intervienen Lanna, Bellisca, Tayra Nuevamente Lanna y Silvani Que es el que consigue el 5 a 0 El delantero argentino solo llevaba 50 segundos sobre el césped Es su sexto tanto de la temporada En el elmántico no hay tiempo para el aburrimiento Albelda envía el balón al poste